Aquí ya no hay un manuseo de Estados Unidos. Antes, cuando había un problema de dos países, Estados Unidos venía como el patrón, como el dueño de esos países, a resolver los problemas. Si se presentan algunos problemas, los países de Sudamérica nos reunimos y resolvemos los problemas. Esta es una forma de liberarnos como pueblos de Sudamérica. Debatimos los problemas, debatiendo proyectos, programas que puedan ayudar a resolver los problemas económicos de las mayorías abandonadas. Por eso, hermanas y hermanos, un día histórico, un día histórico que se suma a tantos días históricos de estos encuentros con presidentes, con pueblos del ALBA-TCP, pero también en Sudamérica. Compañeras y compañeros, solo expresar mi respeto y admiración al compañero Chávez. Compañero Chávez hace esfuerzo para cooperarnos y hay aquí y alguna gente afuera se molesta. Pero quiero decirles, Venezuela, los distintos gobiernos siempre habían cooperado, aunque esa cooperación siempre estaba solo en las ciudades. ¿Por qué cooperaba Venezuela con Bolivia? Claro, Bolivia viene de Bolívar. Bolívar, un venezolano, como hace momentos nos comentaba, el libertador de cinco naciones, de cinco países, nuestro primer presidente, después viene Antonio José de Ozucre, después Andrés de Santa Cruz, Calahumana. Imagínense, si Bolivia viene de Bolívar, yo he sentido en Venezuela un cariño del pueblo venezolano hacia el pueblo boliviano. Bolivia, hija prelidecta de Bolívar. Y ese gran sentimiento, esa gran cooperación del pueblo venezolano, y esa cooperación, esa inversión tan importante entre nuestros países, y ese debate para mejorar, continuará, hermanas y hermanos. Quiero decirles a los hermanos ministros de Venezuela, sus técnicos, a nuestro canciller, compañero, compañero Nicolás Maduro, compañero canciller, siempre visitando, a veces de emergencia, traiendo mensajes de trabajo permanente a todos. Hermanas y hermanos, esta visita nos fortalece, esta visita nos compromete más, y ese momento, cuando hemos visto lleno este coliseo, yo decía el compañero Álvaro, mira, esa es nuestra gente, por tanto, trabajar, trabajar, y al compañero Álvaro, y hay prohibido que viaje a Santa Cruz, que se quede a trabajar en La Paz permanentemente, porque a veces se va solo a Santa Cruz, se escapa en las noches, eso ha terminado el compañero Álvaro. de verdad, el día domingo, felicitar a tantos momentos sociales concentrados, de toda Bolivia, festejando el aniversario del MAS, y esas masivas concentraciones, de verdad, nos hacen llorar, y ahora, con un día y medio, convocamos, invitamos, otra vez, lleno del coliseo, felicidades, en la capacidad de convocatoria que tienen nuestros dirigentes, se descompromiso con este proceso de cambio, por eso, hermanas y hermanos, mi saludo, mi admiración, a todos los movimientos sociales, a mineros, a comerciantes, a juntas vecinales, a compañeros del trópico de Cochabamba, a estudiantes, a todos los sectores, a trabajadores, a mineros Cholol, que están por ahí, desde el sur, están presentes acá seguramente, los petroleros, nuestros compañeros soldados de la economía, presentes, todos unidos, por este proceso, para terminar, quiero que me ayuden a decir, que viva Venezuela, que viva compañero Chávez, que viva la revolución bolivariana de Venezuela, que viva Bolivia, que viva la revolución cultural democrática en Bolivia, que vivan los movimientos sociales, que viva la liberación de América, muchas gracias. Insistiendo en la necesidad... Escuchábamos al presidente Evo Morales, en este discurso, ante movimientos sociales, campesinos, obreros y sindicales, en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, en el coliseo La Coronilla, luego de que el presidente Hugo Chávez, también hablara ante la audiencia. Básicamente, el presidente boliviano, ha llamado, a lo que dijo, literalmente, defender la revolución bolivariana, y le expresó al presidente Hugo Chávez, el total apoyo del pueblo boliviano, de los cochabambinos, a este proceso de cambio, que vive la región suramericana. También, hizo énfasis, a que Bolivia, y Venezuela, y la región, no está sola, ante cualquier amenaza, de invasión, o injerencia extranjera. Recordemos, que en días anteriores, precisamente en Argentina, en esta gira suramericana, el presidente Hugo Chávez, ha dicho, que la OTAN, tiene planes, de bombardear Venezuela, ha dicho también, de planes de injerencia, de Estados Unidos, a su país, por lo que, el presidente boliviano, recalcó, que el pueblo, de ese país, está con el proceso, bolivariano, en Venezuela, y que no permitirían, ninguna injerencia extranjera, y que el pueblo boliviano, pues, defendería, este proceso, que vive, Suramérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!